Con ello el defensor del pueblo da respuesta a la petición de amparo que le realizó la formación morada ante la negativa del equipo de gobierno del ayuntamiento de Algeciras a facilitar información pública y transparente relativa a los pagos de proveedores, una problemática que sitúa al ayuntamiento como el segundo más moroso de España según los informes dados a conocer por la asociación de trabajadores autónomos. En el escrito de respuesta al defensor del pueblo comunica a Podemos que se proceda a iniciar las actuaciones ante el ayuntamiento de Algeciras con objeto de que se resuelva expresamente el escrito presentado por ese grupo municipal. El defensor incide también en que esta solicitud de Podemos responde al derecho al acceso a la información pública y documentación de archivo formulada al amparo de lo establecido en el Real Decreto 2568 barra 1986 del 28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Podemos recuerda que la solicitud de información sobre los pagos a proveedores se viene realizando de forma insistente en los últimos meses sin obtener ninguna respuesta del equipo de gobierno. Por ello en el último pleno ordinario de la corporación Algeciras sí se puede presentó una moción a debate en la que se instaba al equipo de gobierno a que publique trimestralmente en la página web municipal el listado de las facturas abonadas por el ayuntamiento en servicios a proveedores, una moción que fue rechazada.